Este es un homenaje a la quinoa. El grano milagroso de los Andes, el saludable arroz de los incas que empieza a conquistar el planeta. Pero también un encuentro cercano con la primera dama, a quien le seguimos los pasos durante su reciente viaje a Nueva York para recibir la investidura de manos de las Naciones Unidas de embajador especial de la quinoa ante el mundo. La señora Nadine tiene todas las calidades para ser una excelente embajadora. Imperdible oportunidad, por cierto, para intentar arrebatarle a su andar presidenciable que repose en un sólido 59% de popularidad, algunas de las esperadas respuestas que le exige la afición. Tengo tres hijos. Tengo un marido, un esposo al que apoyo en todo lo que él me pida. Trabajo muchísimo, viajo incansablemente al interior del país para comunicar el mensaje de inclusión. De verdad, ¿piensan que tengo tiempo para más? Como telón de fondo, el sorprendente despegue de la quinoa, un alimento cultivado en el Perú desde hace 5.000 años, el más proteico y saludable de los granos, plagado de aminoácidos y de bondades nutritivas probadas hasta por astronautas de la NASA en plena misión. Y por otro lado, destinado a ser una de las herramientas contra la desnutrición mundial, teniendo de paso también la cualidad de ser un producto gourmet que ya se vende en los supermercados de 30 países del mundo, incluyendo, por supuesto, los Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos en el 2002, la libra de quinoa costaba como 2 dólares 20, ahora está entre 4 y 6 dólares, es un producto caro. Él se llama Emanuel Piqueras Villarán, 41 años, factotum de panca, uno de los más exitosos restaurantes neoyorquinos de comida peruana, casualmente el segundo de los tres hijos de la alcaldesa Susana Villarán, chef organizador del almuerzo binacional en el Consejo de las Américas. Estamos preparando el menú, tenemos el tabulé de quinoa con palta y choclo, tenemos el tiradito de atún con vinagreta de quinoa negra y ají amarillo. ¿Chicharrón de quinoa? Chicharrón de quinoa panado con quinoa. Este es un mousse donde las galletas son de chocolate con quinoa, y el mousse es con tropezón de quinoa negra. Los invitados peruanos y extranjeros, empresarios, diplomáticos, inversionistas y productores vinculados al grano milagroso, iban llegando a la cita organizada por PROMPERÚ. Entre ellos, quien más nos sorprendió fue doña Apolinaria Arapa Poricagua. Campesina quechua, ella, de Lampa en Puno, quien dejó las 30 hectáreas que su comunidad le dedica a la quinoa, era la primera vez que salía del Perú y estaba feliz. Muy grande la ciudad que es, ¿no? Manhattan, primera vez que he conocido. ¿Primera vez que sales del país también, del Perú? Sí, en este país también, primera vez, nunca he salido, ¿no? Ahora he llegado. ¿Y qué tal la experiencia, Apolinaria? Ahí está, muy bien, me estoy llevando la experiencia, ¿no? Que hoy día estamos aquí. Entonces llegó la primera dama desde la residencia de la embajada peruana en esa ciudad, caminando, vestida con un saco animal print sobre un traje negro. Entró, abrió paso, quiso romper el protocolo, pero no la dejaron. ¿Cuántos kilos son? Una chave. Y antes de sentarse, ofreció un breve discurso, esforzándose en no leer. Porque además es un alimento que va formando parte de esta corriente mundial de vida saludable. Una corriente que abre un mercado de posibilidades para muchos productos, entre ellos nuestra química. Entonces empezó el almuerzo y todas las delegaciones disfrutaron del menú. Emanuel Piquera fue aplaudido por la asistencia y luego de ello le preguntamos por su madre, al filo de la revocatoria, lejos del éxito de su ovacionado bastagó. Bueno, estoy mortificado, ¿no? Como mucha gente, ¿no? Por otro lado, estoy muy orgulloso por el trabajo que está haciendo Susana, mi madre. La apoyo totalmente. Y cuando ve las cosas desde afuera es como, me da un poquito de vergüenza, ¿no? Que estas noticias estén saliendo fuera del mundo, ¿no? Porque soy peruano y los revocadores, la gente del CITAMI es peruana, ¿no? Al final, antes de retirarse, Nadine se acercó al stand del Aquino amontado para la ocasión y Apolinaria, al lado de los otros productores de la sierra peruana, aprovechó la oportunidad para sacar cara por los campesinos en la cadena productiva del grano de moda. Señora dama, ¿no? Nosotros quisiéramos el apoyo, ¿no? Para... En el campo necesitamos la trilladora, ¿no? Mi camiseta, si así quieres, trilladora con su ventiladora, todo para avanzar, ¿no? Todo lo que es, es la asistencia técnica, para poder entrar mejor a los mercados, ¿no es cierto? Mejor a los mercados, no, nosotros todos. Nadine, pese al protagonismo que logra por sí misma, siempre encuentra la manera de invocar a su esposo. Por cálculo o por convicción, solo ella lo sabe, al menos tiene el gesto de hacerlo cada vez que puede. El presidente también. El presidente de comer, de comer y también, y también, y el desayuno. Porque, como dice siempre el presidente, si nosotros queremos dar un mejor producto, no solo a nuestras, para que llegue a nuestras mesas, sino para todo el mundo, debemos lograr también que los que produjeron esta quinoa sean los beneficiarios en primer lugar. Horas más tarde, 14 empresarios peruanos, más del 80% de la producción nacional de quinoa, que en 2012 superó las 43.000 toneladas exportadas, e inversionistas norteamericanos empezaban la rueda de negocios. Y estamos trayendo este producto que es 100% orgánico certificado. Acá tenemos la quinoa post, un producto instantáneo. Acá tenemos el producto BOOM. Son 14 empresas que representan al 80% de lo que el Perú exporta en quinoa al mundo. Hoy día está en un formato de red de negocios con 15 compradores internacionales. Pensamos que en el transcurso de la tarde vamos a tener alrededor de unas 60 citas de negocios, y al finalizar el día, unos compromisos de venta por más de 2 millones de dólares. Miércoles 20 de febrero, fría mañana neoyorquina, era el día de la ceremonia. Aquí, en la sede central de las Naciones Unidas, la primera dama, Nadine Heredia, será declarada oficialmente embajador internacional de la quinoa ante el mundo. Asamblea número 67 de las Naciones Unidas. La primera dama, Nadine Heredia, en presencia del presidente de su organismo, Ban Ki-moon, el jefe de la FAO, José Graciano, y del gran impulsador de esta iniciativa, y también embajador de la quinoa, Evo Morales, recibía sus credenciales en este emblemático auditorio. Tras la formalidad de un breve discurso de Nadine, ya fuera el brasileño José Graciano, jefe de la FAO, importante entidad de la ONU para la agricultura y la alimentación mundial, nos hablaba del grano andino y, por supuesto, de las bondades que le endilga a nuestra protagónica primera dama. ¿Por qué se eligió a la primera dama, Nadine Heredia, como embajadora de la quinoa? Por dos razones fundamentales. Primero, que Perú es uno de los países más importantes productores de ese grano. Y segundo, porque la señora Nadine es una muy especial comunicadora. Y estoy seguro que su compromiso político para llevar adelante y difundir ese grano tan importante para los Andes en todo el mundo, con la ayuda de la FAO, va a ser muy importante. En uno de los ambientes dentro de las Naciones Unidas, encontramos nada menos que al llamado Hombre del Viento, el recordado norteamericano Carl Lewis, nueve veces ganador del oro olímpico en competencias de velocidad, promocionando la quinoa como alimento del futuro. Yo creo que esto es una tremenda oportunidad para nuestro mundo y para la región de Bolivia, para poder subir y ser parte de la seguridad de la comida, es tremendo. Estoy muy emocionado de estar aquí hoy y de ser presidente y de la primera dama, es simplemente maravilloso. Luego se llevó a cabo un almuerzo ofrecido por el presidente boliviano, Evo Morales, quien por supuesto sentó a su lado a Nadine Heredia, reforzando su aura de dignataria. Allí la convencimos de hablar luego de algo más que de la quinoa. No, 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 mucho bien. Entonces salimos del recinto, hacía frío, ella se puso un elegante abrigo de alpaca que no pudo con el clima, decidió ingresar nuevamente y ahí anunciar un par de buenas noticias para los agricultores peruanos de este grano sensacional, del cual somos el segundo exportador mundial. Darles a conocer en principio que la quinoa está siendo promovida por el gobierno del Perú e introducida dentro de los programas sociales que tiene el gobierno, los programas sociales que contienen alimentación como Jalihuarma y Cunamás. Y una gran noticia es el establecimiento y la promoción de un centro internacional de la quinoa. Porque pese a que tenemos la quinoa hace 5.000 años, muy poco se ha investigado sobre ella y lo que más necesitan nuestros agricultores es tener a la mano innovación tecnológica para poder fomentar sus cultivos, mejorar la semilla, por ejemplo. ¿Para cuándo sería eso, más o menos? Tenemos que impulsarlo dentro de este año. Dicho esto, como se sabe, es la primera aparición internacional de la primera dama tras el aparatoso accidente que sufriera al chocar su auto contra un poste a fines del mes pasado. Su primera aparición internacional después del accidente. Sí, es verdad. Y en realidad había cancelado mis actividades casi por dos semanas porque fue un choque más fuerte de lo que pensamos inicialmente. De hecho, todavía tengo algunas secuelas. En el ojo tiene ahí un hematoma, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál fue el diagnóstico, primera dama? Fue un fuerte choque, no pasó de hematomas y bueno, un pequeño cortecito, pero ya estoy mejor recuperándome y volviendo a las actividades con fuerza. Pero antes incluso ya estaba tan recuperada que hasta acompañó al presidente con sus hijas a un, según ella, impostergable viaje a la Antártida mientras Arequipa era presa de tremendas inundaciones. ¿Pudo ir a la Antártida, inclusive? Sí, porque fue un viaje ya planificado con anticipación y el presidente quería que fuéramos porque hace 25 años que el Perú tiene presencia en la Antártida. No es poca cosa y es el primer presidente peruano que iba. Y qué bueno ir con la familia y estar acompañando al presidente. Obviamente él ha cumplido todas las actividades protocolares, pero para la tripulación del BIC, por ejemplo, del buque, que hace investigación científica. Era importante que nosotros fuéramos, darles nuestro apoyo, decirles que no se va a cancelar las expediciones científicas como hace cinco años se cancelaron. Como se supo después, la camioneta Dodge Gris, que usaba a la primera dama hasta accidentarse, no era un vehículo oficial, sino que pertenecía a una cuestionada ONG. Muchas personas cuestionaron el vehículo que usted utilizaba a propósito. Sí, usando ese vehículo u otro vinculado a la ONG Prodín. ¿Nos puede aclarar ese punto? No, simplemente, mira, la ONG fue una ONG donde participaron, efectivamente, personas vinculadas al partido. A mí me unía un vínculo laboral, pero también los apoyaba. Y ese vehículo me fue asignado y siempre estuvo asignado a mí. Cuando comienza el gobierno del presidente, de mi esposo, continúe usando ese vehículo. Esa es la gran historia. ¿No sería mejor, a propósito, el cargo de la primera dama establecido jurídicamente, oficialmente? Mira, si lo llevamos al tema de que por eso critican, mira, al final van a encontrar siempre las personas que quieren criticar algún tipo de razón para hacerlo, aunque no haya fundamento. Entonces, lo que sí es un poco, que es lo que nos han pedido en el despacho presidencial, que aseguremos un poco el tema de la seguridad valga la redundancia. ¿Qué auto va a usar, por ejemplo, en Lima? Todavía no lo sé. Parece que va a ser asignado un auto de palacio. Hasta que llegó lo inevitable, sobre todo después de haberlo observado andar con esa aura presidencial en esta visita, capitalizando sin querer queriendo, políticamente cada paso que daba. La pregunta de cajón frente a la cual usted siempre ha respondido o que no esté en sus planes o que no ha pensado en ello. Incluso la cadena internacional Reuters ha publicado un artículo en el que se menciona que usted tiene aura presidencial. ¿Postula o no postula el 2016? La verdad es, mira, tengo... ¿Cuál es la verdad? Tres hijos. Tengo un marido, un esposo al que apoyo en todo lo que él me pida. Trabajo muchísimo, viajo incansablemente al interior del país para comunicar el mensaje de inclusión. De verdad, ¿piensan que tengo tiempo para más? Pero casi como un presidente viaja. Mira, es que yo apoyo al presidente con ahínco, con mucha pasión por lo que él hace, por lo que él cree, por lo que nosotros estamos asumiendo. La oportunidad que el pueblo le ha dado al presidente también yo lo tomo como una oportunidad para poder trabajar por el Perú. Cansados de buscar un esquivo sí o un no como respuesta, como siempre intentamos darle por su lado. ¿Está usted con honestidad harta de que la presidencialicen? ¿Que todo el tiempo nada la misma pregunta y la misma pregunta y la misma pregunta? ¿Qué crees? Dígame, pues. ¿Qué le parece? Es que no hay una respuesta definitiva. Ustedes tienen que tener en cuenta que todo lo que el presidente y yo hagamos tiene un foco. Y ese foco es nuestros compatriotas, sobre todo nuestras niñas. Más allá de eso, las preguntas o la perspicacia de políticos, de algunos periodistas, lo que hacen es distraer. Y no pensamos distraer nuestra atención en otras cosas. Por ahora, un monosílabo está fuera del horizonte de su bien calculado relato, ante un público frente al que, dada la ausencia de otras figuras del nacionalismo, se siente como pez en el agua. ¿Cree que hay mucha resistencia al protagonismo de una primera dama, al activismo de una primera dama, en nuestro país? Yo creo que hay personas perficaces, que pueden ver que porque apoyo a mi esposo, ya quiero tener algún protagonismo de otra naturaleza. Y la verdad es que, si se fijan, yo he apoyado al presidente, desde antes de que fuera presidente, con toda la fuerza con la que me vengo hoy, lo he apoyado desde el primer momento en que él estuvo en política. ¿Mucha gente le interesaría saber cuál es su postura frente a la revocatoria que está por producirse? No creo que sea responsable opinar sobre eso ahora. Pues bien, hemos visto que nuestra notoria primera dama hace bien su papel, transitando entre el cálculo político, un innegable carisma y un capital electoral para nada despreciable. A la hora de la verdad, el debate respecto a su eventual candidatura para el 2016, tal vez se trasladará al plano de la ética y no tanto de la legalidad. Ese es el punto. Lo cierto es que el cargo internacional de embajador especial de la quínoa que acaba de recibir es una demostración de que sus cualidades ante las masas hace tiempo que no solo son percibidas por la opinión pública peruana.